¡Ladybug! ¡Espera! ¿Ah? ¿Kaknoa? ¡Ah! ¡Espera! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿No estaba Adrien ahí? ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¡Tengo que ir a buscar a Adrien! ¿Ah? ¡Kaknoa! ¡Ya basta! ¡No tengo tiempo para esto! ¿Ah? ¿Kat? ¡Adrien! Todo este tiempo mi compañero fue Adrien Sí, Ladybug Todo el tiempo fui yo Sé que todo esto debe ser una sorpresa muy grande para ti Lo que quiero decir es Te amo Desde que te conocí lo hago Eres increíble, hermosa E inteligente también Eres lo más Eres más de lo que puede buscar Más de lo que soñé alguna vez Me muero por saber quién eres, mi Lady ¿Qué? ¿Todo el tiempo fue Adrien a Grace? ¿Qué hora se me está declarando? ¡Oh Dios! No sé qué hacer No estaba preparada para esto Y menos para decirle que soy marina ¿Qué le digo? Lo siento Adrien ¡Espera! Marinette Ya me estás preocupando Tiki Tú no entiendes ¿Tienes ideas de cuántas veces lo rechacé? Me parece que lo volviste a hacer hace un rato Eso no me hace sentir bien Tiki Lo siento Marinette No fue mi intención ¿Y ahora qué les voy a decir? ¿Le digo quién soy? Pero ese se decepciona de mí O peor aún ¿Me odia porque lo volví a rechazar muy feo? ¿Por qué? ¿Por qué? Cálmate Adrien O lo único que logrará será traer una kuma ¿Sabes qué? A veces ya ni me importa Tiki Estoy muy preocupada por Adrien ¿Y si le pasó algo? Creo que debería haberlo Esta vez como Marinette Seguramente no quiere saber nada de Ladybug ¿Ah? ¿Mansión señora Grace? ¿Qué se le ofrece? Soy una compañera de Adrien Y como no vino hoy Le traje los apuntes El señor Grace se encuentra en su habitación descansando Se sintió mal Por eso no asistió a clases hoy Si gusta puede dejar el material Y yo se lo haré llegar No, no Lo que pasa es que voy a... A necesitarlos Adelante Subiendo a las escaleras A mano derecha No se vaya a tardar demasiado El señor Grace tiene que descansar Sí, no se preocupe Ajá Adrien Ay, no puede ser Tiki, no está Pero se te puede tomar días Tengo que buscarlo Así sea por todo París Sí, voy como Ladybug No Tiki, motas Es inútil Busqué por todos lados No te des por vencida Es que si le pasó algo Jamás me lo perdonaré No digas eso No pienses lo peor Todo será mi culpa Kat ¿Estás bien? Marinette ¿Qué? Ah Eh, yo Lo que pasa es que Yo, yo soy la... ¿Ah? ¿Una kuma? Marinette Quédate aquí Puede ser peligroso Tiki, rápido Marinette Estuvimos transformadas por horas No, he recuperado mis energías Ay, no, cierto Come rápido Estoy comiendo Lo más rápido Que puedo Espérame ¿Qué es esto? ¿Ah? No se rompe Ah Deja de esconderte Por si no lo has notado Soy un gato Y puedo ver en la oscuridad Así que tus pesadillas No me asusten ¿Estás seguro? Me meto en lo más profundo de ti No sé lo que quieres No sé lo que te asusta Mamá Mamá ¿Estás aquí? No lo puedo creer Mamá Mamá ¿Eh? ¿Qué está pasando? Ladybug ¿Eres tú? Me alegra ver ¿Ah? ¿Cuándo vas a entender Que no quiero estar contigo? Lo nuestro Nunca va a pasar No eres suficiente para mí ¿Eh? Como superhéroe Eres un fracaso ¿Qué? Nadie te quiere Ni tu propio padre Su trabajo es más importante Que tú ¡Ah! ¡Suficiente! Incluso tu propia madre No quiere estar contigo 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 Gracias por ver el video